No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Ay, mi huevo Ay, te escupí, huevo, perdón Pero es que Creo que esto no lo puedo vender Tiene este una que me tomas una vez a... Ok, buddy Wow Oh my gosh Wow, this is beautiful It's like flying Oh my god Oh my god Wow Wow I gotta hold my weight so far I can see my saddle Oh my god Holy shit Ha ha Oh my god 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 I can see my saddle Oh my god ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!